Largaron el premio Manicero Key, segundo turno. Rápidamente sale a la delantera el 1. Kut Emily saca ventaja sobre el 2. Xavisic, más abierta, viene avanzando. Y el 13, Albariña, gana terreno abierta. El número 15, Centenaria, recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 1. Kut Emily acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 15. Centenaria, que le va a presentar lucha a la puntera. Por dentro queda el 2. Xavisic, más abierta, viene avanzando el 16. Amor en Niza, gana terreno el 13. Albariña, más abierta, gana posiciones desde el fondo. El número 11, Joy empoderada, mitad de codo. Por dentro el 1, Kut Emily. A su costado exterior corre el número 15. Centenaria, se arrima el 16. Amor en Niza, más abierta, carga el 11. Joy empoderada. Las participantes de la última, boican el codo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el 1, Kut Emily. Pequeña ventaja sobre el 2. Xavisic, cerca del 15. Centenaria, más abierta el 16. Amor en Niza, en larga trapezada. Lo viene haciendo el 11. Joy empoderada. En línea con el 13, Albariña. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 13, Albariña. Va estirando la ventaja sobre el 16. Amor en Niza, más abierta, carga el 11. Joy empoderada, 100 metros finales. El 13 corre, firma la vanguardia. Pocos metros por el disco. Sin por el 13, Albariña. Con apreciable ventaja sobre el 16. Amor en Niza, el 11. Joy empoderada. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el 16. El 11. Gracias por ver el video.